Andi yu Andi yu Andi yu Galopando va a los bares del rioso Caballú Noble y fiel va el corcel En su lobo va un quineté Cabalgando muy gallardo hacia el gran Paracachú Andi yu Andi yu Su blancura de alfomón en cabeza despobró Y el alfomón de su grín Como grín podas al viento Cadinando a los campos en el bello Cueyú Andi yu Cual salida plateada que dispara la alborada Y el alfomón de su pala va escargando la mañana Mientras con su espada el tibón marincal Va escribiendo una página de gloria inmortal Andi yu El destino no ha unido Oh guapo amigo Para defender esta tierra en cuyos campos Tanto te gusta pasar Y libre de reinchar Este suelo que un día Cubrirá nuestros cuerpos Y de donde saldremos galopando Toda toda abrida hacia la eternidad Por los verdes campos de la historia El velor galopar Cuatro látigos castilla limpiamente el pastel Su cristal relinciar Apuñala acomodada El silencio de los montes de sangrante al quebranchar Mandú Ahí llega al final Su jornada luminosa en la popella colosal Junto al gran mariscal Fue con su montura puesta por el verde lauretal De una historia sin igual Mandú Cualsa ella planeaba que dispara al alborajal La casta al palpana va escarchando la mañana Mientras con tu espada al tibón marincal Va escribiendo una página de gloria inmortal Mandú 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 Moji